hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tartas de fresas que es espectacular muy fácil de hacer y súper rica y además sin horno para merindar para un cumpleaños o para comerla con amigos si la quieres hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en una casuela a fuego lento ponemos azúcar sémula cacao en polvo un huevo esencia de vainilla y la leche lo mezclamos todo bien y cuando está todo integrado añadimos mantequilla seguimos mezclando sin parar y vamos notando cómo está expresando seguimos mezclando hasta conseguir esta textura que estamos buscando apagamos el fuego la dejamos reposar mientras tanto hemos forrado el molde con papel de horno y así será más fácil de desmoldar la y con una cuchara ponemos la mezcla aún está calentita y así será más fácil de manejar la presionamos el fondo y no dejamos ningún hueco libre la alisamos bien y la reservamos y vamos con el siguiente paso en una casuela a fuego bajo ponemos la mitad de la nata y la otra mitad la reservamos para después una vez se empieza a herver apagamos el fuego y añadimos gelatina de fresa en polvo mezclamos todo una vez está bien disuelta añadimos el resto que hemos reservado lo mezclamos de nuevo hasta que se integre todo bien ya está lista la vertemos en el molde y esto ya empieza a coger forma fijaos que pinta le llevamos al frigorífico durante 4 horas si es un día para otro mucho mejor ha pasado el tiempo y ya tenemos lista con un cuchillo repasamos los bordes lo desmoldamos lo desmoldamos fijaos como se abre solo sin complicaciones perfecto mira la decoramos con unas láminas de frisa y en el centro ponemos una antera y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro es una pasada se me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento probarla una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao y suscríbete al canal